de la mañana cuando son las 7 con 28 minutos, está lista desde el Aeropuerto Internacional de Toncontin, hoy inicia el tan esperado diálogo nacional que está conformado pues por cuatro mesas técnicas y que bueno, esperamos una buena resolución en todas estas reuniones que se van a llevar a cabo a partir de este día, así es que Dariela Flores, muy buenos días, nos tiene más información a esta hora de la mañana, vamos con usted, adelante. Muy buenos días Marcela Herrera, buenos días televidentes, DBTV somos todos y a quienes nos escuchan también a través de la frecuencia 92.5 en esta hora de la mañana en su revista informativa, como usted muy bien lo mencionaba, hoy se reúnen pues ya las mesas técnicas en A1 para poder pues debatir los diferentes temas que nosotros ya hemos dado a conocer, también usted tiene la información para que más adelante usted detalle quiénes son los representantes de cada mesa Marcela, en esta ocasión desde el Aeropuerto Toncontin me acompaña Fernando González, él es analista, ¿qué podemos esperar este día cuando se reúnen ya estas cuatro mesas técnicas? Saludos a todos allá en estudio, efectivamente pues esperamos que el desenvolvimiento de las mesas sea lo mejor, que ya queden atrás en este sentido lo que son las aspiraciones partidistas, las aspiraciones meramente personales y que el político que está sentado en la mesa, cualquiera que sea a su nivel, que piense en Honduras, que por primera vez en su vida piense en Honduras, que todo el beneficio de todo ese pensamiento que pueda llevar los tres partidos políticos que están formando las mesas, que dejen atrás sus pensamientos y que en este caso pues piensen en la patria que los vio nacer. Honduras necesita a ustedes, en el ámbito doméstico se está esperando, hay una expectativa no así también en el ámbito internacional, donde hay pues veedores, verdad, en este sentido pues expectantes, verdad, que están esperando a ver el desenvolvimiento de lo mismo. Son dos meses intensivos, verdad, dos meses que se van a determinar mediante consenso, verdad, las determinaciones que puedan surgir en el devenir de los mismos. Muy bien, usted mencionaba tras cámaras de que hay también ahí en las mesas técnicas representación de alguien que no tiene partido político, ¿qué pasa también con los partidos minoritarios que no están en este diálogo? Independientemente, pues, aquellas que sí tienen arraigo político, que sí están reconocidos por el registro o el Tribunal Supremo Electoral y no están, verdad, pues se van a necesitar estos votos, no ahorita, sino que más bien allá en el Soberano Congreso Nacional, verdad, son siete votos de partidos en crecimiento, como se le suele decir, y en este sentido pues se van a necesitar, son el equilibrio, son votos de oro, votos de oro, ¿por qué? Porque en este caso es de conocimiento amplio y suficiente que el Partido Liberal de Honduras puede estar rebajado, hay una división interna dentro de los mismos y que en este caso no van a tirar a sobre una buena línea, van a estar divididos y en este sentido, pues, estos votos de estos siete diputados, verdad, van a necesitarlos de una manera urgente, así como se necesitaron también para la conformación de la Junta Directiva de lo que es el Congreso Nacional de la República a inicios de años. Será, verdad, el balance, será en este sentido, verdad, el equilibrio que se va a necesitar, verdad, y que en este caso, pues, van a tener la negativa por parte de estos diputados que forman los partidos políticos en crecimiento. Ya para finalizar, ¿podría haber crisis en los debates el día de hoy en esta mesa técnica? Tiene que haber consenso, tiene que haber consenso. ¿Qué significa? Que si una de las partes dice que no, verdad, no va a pasar esto. Entonces, va a ser el estir y encoge, verdad, tiene que haber un diálogo de altura, verdad, no va a ser ahí que se van a agarrar de la greña ni van a ir a estar gritando que el policía lo rescate, sino que en este sentido, pues, se tiene que haber aquella seriedad, verdad, como esto lo tiene que embargar, verdad, son temas de importancia nacional y no así de cuestiones meramente personalísimas que se dejen atrás, verdad, las conformaciones de estos partidos políticos que todavía, pues, no tienen arraigo, verdad, que se comporten a la altura y que en este caso, pues, hay un pueblo expectante viéndolos para que las resultas, los corolarios que salgan de esto, pues, pueden afectar de manera positiva a nuestra nación. Muchísimas gracias, Fernando González, analista, bueno, Marcela y televidentes, radioescuchas, ustedes ya escucharon lo que se espera para este día cuando las mesas técnicas se están ya conformadas para este día. Rapidito le menciono, para el día de hoy, las cuatro mesas, Marcela, usted que está ahí en estudios, en el tema del proceso electoral 2017 y la reelección presidencial van a estar esta tarde. Jesús Mejía en representación del gobierno, Gilbert Bertrán en representación del Partido Nacional, Julio Larios, representante del ingeniero Salvador Nasralla, así como René Tomé también, Jacqueline Moncada como representante del Partido Liberal de Honduras, José Zelaya también como representante del Partido Liberal de Honduras. En tema de los derechos humanos, Carla Cuevas en representación del gobierno, Antonio García, representante del Salvador Nasralla, Javier Díaz también representante del ingeniero Salvador, Nery Velázquez representante del Partido Liberal y Óscar Ávila también de esta institución política. En la mesa técnica del tema de las reformas electorales va a estar como representante del gobierno José Cortés, Mario Flores va a estar como representante del Partido Nacional, Darío Hernández como representante del Partido Liberal de Honduras, Jorge Reina también del Partido Liberal de Honduras, Fátima Mena como representante del ingeniero Salvador, David Reyes también como representante del ingeniero Salvador Nasralla. Y la última mesa técnica se la menciono en tema de reformas constitucionales e institucionales va a estar representante del Partido Liberal, Waldo Rivera así como Raúl Interiano, Avi Lozano va a estar como representante del Partido Nacional, Melvin López como representante del ingeniero Salvador y Tomás Ramírez como representante del ingeniero Salvador Nasralla. Esta es la información que le podemos llevar desde el aeropuerto de Tancontín. Marcela, yo regreso con usted a los estudios. Buenos días. Dariela Flores, muy buenos días. Gracias por esa amplia información. Bueno, y les recordábamos cuáles son los temas que se van a tocar en estas cuatro mesas, los hechos del proceso electoral 2017 y reelección presidencial, el tema importantísimo de derechos humanos, la mesa técnica de reformas electorales y por supuesto las reformas constitucionales e institucionales. Estas son las cuatro mesas que ya mencionaba Dariela por quienes estarán conformadas hoy en la primera reunión del diálogo nacional que pues da inicio oficialmente este viernes 31 de agosto y que son dos meses de arduo trabajo que van a tener cada uno de estos representantes. ¡Gracias!